Con mente positiva y alma positiva Podrás el mundo conquistar Alegrando tu vida Dando gracias a la vida Obsequiando el mundo tu cantar El universo está esperando Con algo nuevo refrescar Para aliviar los insabores Que las derran de dejar Llegó el momento de echar pa'lante Y atrás más nunca ya mirar Con paso firme caminante Abriendo un camino hacia la eternidad Se armó la rumba en México Paso firme caminante Abre caminas en la eternidad Caminante no hay camino Se hace camino al andar Paso firme caminante Abre caminas en la eternidad Mirando siempre al futuro Dejando el pasado atrás Paso firme caminante Paso firme caminante Abre caminas en la eternidad Luchemos por nuestros sueños Y fomentemos la paz Paso firme caminante Abre caminas en la eternidad Agradeciendo a la vida Por siempre darnos otra oportunidad Con mente positiva Dando gracias a la vida Música Dos mente positiva Dando gracias a la vida Música Somos la causa y efecto Para lograr un futuro mejor Con mente positiva Dando gracias a la vida Lo que tú siembras con mucho empeño Cosecharás con mucho amor Con mente positiva Dando gracias a la vida Es no ser mejor que nadie Es siempre dar lo mejor De corazón ¡Ajá! De Beatriz De la salsa Diferente Con la Paris All Star ¡Muyela! Dando gracias Al creador Gracias a la vida Por la familia El amor Gracias a la vida Un mundo lleno Gracias De pasión Gracias a la vida Agradeciendo Gracias De corazón Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!